Nicaragua tiene una amplia gama de tradiciones y costumbres de cara a los días santos, las cuales son acompañadas por instituciones como el Instituto Nicaragüense de Cultura. Una de ellas fue el Encuentro Nacional de Judeas Tradicionales con 300 artistas en San Isidro de la Cruz Verde y también la promoción de concursos durante las fiestas de San Lázaro en Masaya y León. El domingo también tuvimos un concierto muy bonito de música sacra y música nicaragüense a cargo de la Orquesta Nacional en la Iglesia María Auxiliadora de San José de Cusmapa. Este fue un concierto en homenaje a los 31 años del fallecimiento del padre Fabreto. Para este jueves igualmente tenemos el concierto de música sacra de la Orquesta Nacional de Nicaragua en la Iglesia La Merced del Barrio La Reinada. También habrá exposiciones de Semana Santa en Managua y Granada este sábado y el domingo en las ruinas de León Viejo una misa campal de Domingo de Ramos. De igual forma, el lunes santo en las Isletas de Granada se desarrollará el viacrucis acuático y habrá un concurso de los botes mejor adornados en esta actividad religiosa. El jueves santo tenemos en Mazatepe la tradición de los judíos, de una tradición enorme, grandísima. Hay como siete cofradías. Nosotros estaremos desde la mañanita con la más grande de las cofradías, que es la del bachi que le decimos del compañero Israel Rodríguez. El viernes santo tenemos en León la tradición de las alfombras pasionarias, las alfombras de acerrín. Esto a partir de las cuatro de la tarde en el barrio de Sutiaba. En todas estas actividades se estarán promoviendo las medidas de protección ante la pandemia para evitar focos de enfermedades durante la realización de estas costumbres y tradiciones religiosas de los nicaragüenses. Con imágenes de aquí en Norobando les informó Jimmy Altamirano.